Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero miren, vamos a hacer una deliciosa gelatina jengibre, mire, vamos a ocupar lo que son tres bolsitas de gelatina natural y vamos a ocupar también la Nutella que es esta de con nuez y vamos a ocupar una gelatina de condensada y vamos a ocupar lo que son cuatro onzas de queso, es la mitad del queso doble crema vamos a ocupar media taza de agua y vamos a ocupar tres tazas de leche, pero vamos a empezar haciendo nuestra gelatina transparente y vamos a agregar aquí nuestra agüita, miren, y lo que vamos a hacer aquí es agregar nuestra gelatina, ok, miren, ok, lo que vamos a hacer es menearlo para dejarlo que se, que se hidrate, miren bueno, ahí lo vamos a dejar reposando a reservar con un papelito con aceitito o spray, lo que ustedes tengan, le van a pasar a su molde, miren, aquí ya lo tengo bien engrasadito y ahorita vamos a hacer nuestra leche, ok, le vamos a agregar aquí una taza, miren, y aquí vamos a agregar nuestra gelatina de coco, de condensada, nada más que ya saben, yo le cambio las palabras, ok, se la agregamos totalmente y la vamos a menear muy bien ok, aquí en la licuadora vamos a agregar las dos tazas de leche, miren, y ahora agregamos las cuatro onzas de queso, vamos a agregar también Nutella, miren, una, dos, ese es al gusto mi gente, bonita, no es, si quieren ponerle menos le pueden poner, yo le voy a agregar cuatro cucharadas ahora nuestra gelatina natural ya está así, miren, hidratada, la vamos a llevar al micro hondo a derretirla y ahora ya con la gelatina natural ya derretida, la vamos a agregar a nuestra mezcla, ok mi gente, bonita, entonces ahora vamos a licuar ok mi gente, bonita, le apagamos y ahorita vamos ya a ponerlo en nuestro molde, ok, le agregamos a nuestro molde ya previamente engrasado, miren ok, ok mi gente, bonita, vamos a agregar aquí nuestra gelatina para ponerle a nuestro, ok, le agregamos una cucharada de crema y lo vamos a batir vamos a llevar al refrigerador para que se refrigere y se haga durito, ok mi gente, bonita entonces lo licuamos, ya licuado y apagamos y te lo agregamos al molde, ok mi gente, bonita, entonces ahora ya que se hizo un poquito durita nuestra gelatina lo que vamos a hacer es agarrar nuestro para que no caiga directo, miren, para que no se nos vaya a abrir para que no se nos vaya a abrir y, y este, sale poniendo todo, miren, le vamos a agregar a todo poco a poco y ahí le vamos a agregar, que mi gente, linda, la vamos a llevar al refri para que se termine de congelar que mi gente, bonita, aquí ya tenemos nuestra gelatina, miren, y le vamos a dar la vuelta, vamos a ponerla aquí así y la vamos a dar la vuelta a nuestra gelatina y la vamos a sacar aquí así, miren miren, ahí está, miren, así es como nos ha quedado esta delicia de gelatina miren que ricura, mi gente, bonita, miren como hace, otra la vamos a decorar que mi gente, bonita, miren, yo para mientras le puse este para que no, verdad, porque tenía un poquito en lo que hacía las cremas, ok, entonces lo que vamos a hacer, aquí tenemos nuestra crema blanca miren, yo la puse en bolsitas y lo que vamos a hacer es cortarle para poder hacerle aquí, miren poder hacerle su, su este, manguitas, miren, ok miren, aquí le vamos a poner miren, y aquí así igual de esta manera, aquí vamos a ponerle y aquí así y vamos a llenar aquí y luego ahora ya tenemos el rojo, miren y lo que vamos a hacer es hacerle su boquita miren aquí ok ok y ok, le vamos a poner sus ojitos, miren ok y le vamos a poner sus ojitos también ok ok, mi gente, bueno, aquí ya terminamos el moñito, hicimos el botón vamos a hacer otro botoncito este rojo miren, así le van a hacer todo lo que es la orillita ustedes le van a agarrar aquí la orillita, sí, miren y ya le llenamos y así es como nos ha quedado este delicioso jengibre riquísimo miren, qué sabroso ok, le vamos a poner aquí el puntito, miren espacito ok que quede el puntito blanco, miren ok y ahí nos quedó se parece a mi jengibre miren entonces le voy a mostrar el ojito, miren y entonces así ya le pusimos tratamos de ponerle ahí el ojito miren, así se ve ok, mi gente bonita miren, aquí yo ya le estaba haciendo en la orillita poniéndole crema en la orillita si ustedes quieren lo pueden poner de la manera que ustedes quieran miren y ahí ya nos quedó, miren si quieren le ponemos más dependiendo yo ya no tengo más crema y así es como me ha quedado esta delicia de jengibre bueno que mi gente cuenta le vamos a hacer unos puntitos acá, miren como nievecitas miren aquí así y aquí así bueno ahí ya lo dejamos miren que bonito se ve como que si fuera nievecita ok bueno le vamos a poner brillito miren para que quede bien bonito mi gente bonita miren ahí está cayéndole el brillo delicioso mi jengibre ahí les voy a dejar la recetita abajo está muy delicioso y súper fácil de hacer es un delicioso jengibre de nutella riquísimo mi bella gente así que le vamos a estar agregando el brillo ustedes tienen de otro brillo le pueden poner de otro brillo bueno que rico rico mi gente bonita le vamos a poner en el botoncito de este verde de este verde miren que bonito mi gente bonita listo le vamos a poner rojo a los botoncitos mi gente bonita miren miren ahí está ahí está quedando súper belleza mi gente ok mi gente bonita ahí nos ha quedado esta belleza miren ya le hicimos los botoncitos miren que delicia y que belleza de gelatina miren una ricura miren miren eso miren ok está deliciosa miren que delicia mi gente una sabrosura ricura sabroso sabroso delicioso ok mi gente bonita miren así es como ha quedado este delicioso jejebre miren me da miedo pararlo porque se puede caer miren ahí está sabrosura mi gente bueno mi gente espero que te guste esta receta en la cajita te voy a dejar la receta de gelatina está deliciosa súper riquisísima por favor comparte suscríbete a mi canal para que lleguemos a muchas personas más y que youtube me refiera a muchas personas para poder tener vista déjame tu like no pasa nada no te lo cobran si le haces así el dedito mira así para que yo tenga por lo menos un millón de vistas mi gente bonita así que muchas gracias por apoyarme que Dios les bendiga y suscríbete mi gente bonita suscríbete no pasa nada no pierdes nada mi gente así que así mira así nada más y sígueme en mis redes sociales tiktok clapper instagram y facebook y youtube mi gente bonita así que muchas gracias y hasta la próxima con un horito aquí les dejo esta receta deliciosa y como quiera aquí tengo esta otra miren miren eso merezco mi gente linda que miren mis videos mi gente bella mirenlo no pasa nada no pierden nada mi gente linda al contrario ganan ganan y aprenden mi gente bonita para negocio es muy bueno mi gente hasta la próxima con un horito bye 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 bye